Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo golfeario, al último golfeario de este tremendo 2020 que por fin ya va terminando. Tenemos con nosotros, como siempre, a Javi Jiménez. Hola, Javi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Guille? Buenos días, ¿cómo andas? Y también, bueno, pues aquí estamos terminando el año con Carmela Fernández Pira, la princesa de los golfearios. Hola, Carmela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Guillermo. Bueno, me encanta. Buenos días, ya terminando el año, ¿eh? Menos mal, menos mal que ya acabamos. Oye, un año que al final no ha sido tan malo para el golfe, Javi. No, al final, hombre, el golfe al final ha dado ejemplo. Fíjate que muchas veces se critica este deporte por muchos motivos injustificados todos, pero esta vez yo creo que el resto de deportes le ha alabado, ¿no? Porque ha sabido recuperarse muy bien y generar un protocolo, bueno, pues que ha conseguido gestionar al final que las competiciones profesionales volvieran a la actividad. Es verdad que mermadas, es verdad que con algunas bajas importantes y sobre todo que el golfe amateur se pudiera disputar, ¿no? Que era muy necesario que los campos pudieran seguir viviendo, pudieran seguir funcionando y ha sido uno de los sectores que afortunadamente se ha salvado de la quema en este 2020. Exactamente. Carmela, ¿tú crees que le han visto el precipicio los rectores del gol mundial ante lo que podía suceder? Han estado muy cerca de que todo se paralizara, de que se cayeran muchos más patrocinadores de los que se han caído y quizá por eso, bueno, pues parece que hay una fuerza invisible que hace que todos se pongan de acuerdo y que remen en la misma dirección, que puedan unirse el PGA y European Tour, que la LPGA y el Ladies European Tour sigan recorriendo en la misma dirección, que el circuito señor europeo crezca, que todos los calendarios que se han presentado vayan a más. ¿Esto es una autodefensa, tú crees, del gol mundial o no? Ante lo que ha pasado en este 2020. Bueno, son muchas preguntas, ¿eh? Yo creo que las orejas al lobo no se han visto, sino que, bueno, pues siempre se ha dicho, en los tiempos complicados hay que unirse y unir fuerzas. Yo creo que esto ha sido una demostración, o sea, lo que han hecho este año entre todos ha sido una demostración de lo unidos que están cuando siempre se ha hablado de las tremendas separaciones que había entre las diferentes instituciones. Yo he hablado mucho con Marta este año de qué suerte que esto, o sea, esto no es ninguna suerte, pero qué suerte haber firmado esa joint venture que firmaron justo hace un año con el LPGA, porque si esto hubiese ocurrido sin haber tenido esa fusión, vamos, otro gallo nos cantara. Pero bueno, pues yo creo que eso ha sido un ejemplo también para esa unión entre el LPGA Tour y el European Tour. Era el momento de apoyarse y de, entre todos, conseguir muchos más patrocinadores, conseguir que no se fuesen. Y la verdad que los patrocinadores han dado un ejemplo porque, bueno, irse, irse, no tenemos confirmado que se haya ido nadie. O sea, el que no haya podido apoyar este año por motivos absolutamente aceptados, bueno, pues ha mantenido su compromiso para el año que viene. Incluso el que iba a patrocinar cuatro torneos, pues ha aplazado para empezar a partir del 2021. Es brutal el esfuerzo que han hecho para sacar todos los mayors, tanto masculinos como femeninos, cambiando las fechas y todo. Y yo creo que eso, oye, que ha sido, o sea, un ejemplo de unión en los momentos más complicados, porque más complicado que esto yo creo que no lo ha habido y esperemos que no lo vaya a haber nunca más. Javi, ¿cómo ves en tu bola de cristal el golf en 2021? Si es que tiene bola de cristal. Bola de cristal, no, la mirada es de metacrilato, lo di papás. Bueno, a ver, el golf en 2021 creo que no va a ser muy diferente del 2020. Como decía Carmela, al final se han conseguido salvar los torneos importantes que en definitiva es de lo que vive el golf. El golf vive de esos mellos, de la rider, de esas grandes citas que al final salvan la cuenta de resultados tanto del PGA Tour como del European Tour, del Ladies European Tour y del LPGA, y que son lo que en definitiva van buscando conseguir mantener cada cita. Es verdad que este año la rider pues ha habido que aplazarla, pero volverá el 2021, volverá a sus fechas originales y no pasará mucho más. A mí me da la sensación de que vamos a ver quizá un intento de unión que creo que no va a resultar, sinceramente, y ojalá me equivoque, pero tanto el PGA Tour como el European Tour han mantenido o han vivido en aquello del divide y vencerás, ¿no? Y el que vencía era el PGA Tour, que es el que se llevaba a los grandes jugadores porque es el que tenía la pasta y las bolsas verdaderamente importantes. Ahora, ¿qué pasa? Baja el dólar, baja la libra, el Brexit, veremos a ver cómo manejamos, cómo gestionamos todo esto y tenemos la amenaza de Arabia Saudí con ese torneo o ese circuito mundial que pretende hacer y que si verdaderamente, como ya hemos comentado en alguna ocasión, Tiger Woods anda detrás de todo esto, seguramente va a salir adelante. Veremos qué amenazas plantean los grandes circuitos el PGA Tour y el European Tour para que los jugadores no salgan huyendo al desierto, pero aquí os paviramos todos o las cosas van a ir muy mal. Lo que sí que es verdad es que, visto que los patrocinadores no se van en tiempos verdaderamente difíciles y visto que con celebrar los mayors nos damos, entre comillas, por satisfechos, seguramente esa unión no terminará más que en una declaración de intenciones. Estamos viendo en el fútbol, por ejemplo, esa Liga Europea también. Bueno, son momentos de unirse y de hacer todo más grande en un golf, Carmela, ¿a quién ves tú dominando este deporte en 2021? ¿Me hablas de hombres o de mujeres? De los dos, de lo que tú quieras. ¿John Ramm? ¿El qué? Que no estaría mal, digo, no estaría mal. John Ramm, por supuesto. Y de mujeres... ¿Una coreana, quizá? No, pues fíjate, te iba a decir que no me atreví, me encantaría dar un nombre español, por supuesto, Carlota, me encantaría y sería maravilloso, Carlota, Zara, pero yo creo que de aquí a un par de años, ojito con las europeas, que están recuperando posiciones, ojito, ojito, que las coreanas, bueno, pues ya lo han copado durante muchos años, es el momento de europea. Yo creo que nos queda ya un Lee 43 todavía por ver, ¿eh? Sí, no, no, no hay problema de números, hay bastantes. Las que se enumeran. Carmela, te preguntaba un poco si la gran noticia del 2020 ha sido la concesión a España de la Sofin de 2023. ¿Lo consideras tú como la gran noticia de este año o no? Absolutamente, pero vamos, del golf femenino y del golf mundial, o sea, yo creo que eso ha sido un rayo de luz para el golf en España, y yo creo que, como digo, a nivel mundial, porque España como destino de golf es y será un destino favorito en todas partes. Y yo creo que esa noticia, o sea, esa noticia, si nos la hubiesen confirmado el año pasado, habría sido el alegrón, absolutamente. Llevamos esperando esa noticia mucho tiempo, hemos hablado un montón de veces de ello, y habría sido maravilloso. Pero que además esa noticia, esa confirmación, nos la hayan dado en este año, que ha sido como de levantar la cabeza, como los juegos estos de las ferias, que sale uno y le van dando con el martillo, es que así ha sido todo el año. Entonces, de repente, pues yo creo que esa noticia nos ha dado una esperanza tremenda, porque es muy positiva en todos los sentidos. O sea, por supuesto, en el deportivo, para el golf femenino a nivel mundial, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de turismo, desde todo. O sea, yo creo que es el notición, y yo lo que espero es que todo el mundo sepa valorarlo. O sea, desde el mundo del golf, arriba, porque aquí va a haber muchísima gente y muchísimos estamentos implicados y favorecidos por la Sol Finca. La pregunta ahora, Javi, es si vamos a saber rentabilizar ese torneo en 2023, de tres días con las mejores jugadoras del mundo en Finca Cortesín, y si estos tres años, el 2021-2022 y el propio 2023, porque la Solgen será, creo que a finales de agosto, ¿no? Vamos a ser capaces de rentabilizar todo eso. Pues, hombre, te diría que si hubiese sido en cualquier otra región, me lo cuestionaría, pero siendo en Andalucía, no me cabe duda que lo van a rentabilizar absolutamente, y que ya lo están haciendo. Desde el momento del anuncio, aunque quizá no fue el anuncio que les hubiera gustado, con esa pompa y ese boato que necesitaba anunciar una Solgen Cap en España, pero sí que es verdad que desde ese momento yo creo que ya se empezó a rentabilizar, ya hemos, bueno, ya nos hemos puesto una cuenta atrás, ¿no? Hace pocos días decíamos que eran mil días para esa Solgen, ya hemos empezado con esa cuenta atrás, se está trabajando, además el escenario va a ser espectacular, ¿no? Porque fíjate que a mí alguna vez cuando me hablaban de Aloha decía ¿y dónde van a meter la gente? ¿y por dónde van a subir, no? Con esos follones que se forman siempre en esa carreterilla. Y mira que es un campo fantástico, pero sí que es verdad que como infraestructura a una Solgen no, pero es que Finca Cortesín lo tiene todo, tiene espacio, tiene un recorrido verdaderamente de competición y va a ser un sitio en el que la gente pues le guste ir. Y es el momento y es la oportunidad, fíjate, para que turísticamente vendamos a un mercado, que es el mercado estadounidense, que tiene como referencia Francia y que tiene España a un paso y que todavía no ha sido capaz de, bueno, dar ese salto de la frontera, ¿no? Pasar Irún o la Junquera, ¿no? Y yo creo que este es el momento para eso. Entonces yo creo que jugándose en Andalucía la rentabilidad está segura. Y sobre todo que va a haber una oferta, Carmela, espectacular de poder jugar un campo Raider y un campo Solgen en apenas 50 kilómetros, ¿no? Que yo creo que eso no lo tiene nadie, porque decía Javi Francia, bueno, pues sí, el Golf Nacional de París a 200 kilómetros de la capital francesa y ¿qué más, no? Esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa, o sea, es que es Andalucía, es lo que decía Javier, es Andalucía, es un destino al que todo apasionado del golf ha ido a ver los campos y claro, o sea, en tan poquitos kilómetros tener el campo de la Raider, el campo de la Solgen, el campo, o sea, también se han jugado muchos mundiales, los World Golf Championships que se jugaban antes, donde ganó Tiger y esas cosas, o sea, que es un destino fantástico para el apasionado del golf. Y luego lo que tú decías, o sea, Finca Cortecín está absolutamente preparado para esto y para coger una competición de este calibre y las infraestructuras, bueno, pues es que son buenísimas. De todas formas, acordaos de cómo estaba toda esa zona antes de la Raider y todo lo que se trabajó para tenerlo todo maravillosamente conectado y todo durante la Raider en la Solgen, pues pasará algo parecido, pasará algo parecido y sin duda alguna, o sea, aunque esté todo ya maravilloso, las conexiones, las carreteras, sin duda alguna, la celebración de la Solgen en Finca Cortecín va a mejorar muchísimo toda esa zona en todos los sentidos. Quería enlazar con esto, Javi, también con la doble situación que se ha producido en España en estos últimos meses, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la explosión del golf en las zonas de interior, en Madrid, por ejemplo, en campos que no son turísticos, en Madrid ahora mismo no se puede jugar literalmente al golf, están los campos copados durante 10, 12 días, hay que pedir hora con mucha antelación, mientras que vemos cómo los recorridos turísticos, los clubes turísticos, no saben qué hacer, ¿no? Pues claro, no vienen turistas y hay campos que solo se dedican a eso. Hay una dualidad ahí tremenda también para el golf español, de cómo algunos están viviendo ahora mismo esa opulencia y ese renacer del golf y otros están viendo cómo abrir las puertas del club cada día les cuesta un general porque no va nadie, ¿no? Claro, es el problema, ¿no? Y que al que se le presentan las oportunidades, pues a otros se les cierran las puertas. Es verdad que el problema de los campos turísticos es precisamente el turismo, el que no lleguen viajeros a nuestro país, en regiones en las que el número de estereados es muy pequeño, ¿no? Y eso pues da lugar a que los campos no se puedan llenar mientras que, bueno, pues no vayan llegando esos aviones que llegaban en otras ocasiones y que nos llenaban todos los campos de turistas, ¿no? En fin, de lo que podéis acordaros al que hablamos de la Costa del Sol, de cualquier campo de la Costa del Sol, cualquier mañana, viendo llegar un autobús de guiris dispuestos a jugar al golf, ¿no? Pues eso ahora no pasa. En los campos de interior la diferencia es precisamente, sobre todo por ejemplo en una región como Madrid, en la que el jugador ya está aquí. El jugador no tiene que venir a buscar los campos y que nos hemos encontrado además, pues con la ventaja de que el golf creaba, ya lo hablábamos antes, ese protocolo anti-Covid, esos seis pies que dicen los americanos y que, fíjate, aquí queda un tirón de rejas al golf profesional. No se termina de cumplir demasiadas veces. Con mucha PCR, la distancia social no se cumple en el campo, entre los jugadores y los calles me refiero, y que en los jugadores amateur sí se está cumpliendo. Encuentran esa seguridad y luego, por otro lado, la Comunidad de Madrid también dio esa facilidad a los golfistas de permitir practicar el deporte federado, ¿no? Con lo cual, afortunadamente, en este caso, como todos los golfistas estamos federados, pues hemos podido seguir practicándolo y eso ha hecho que los campos se mantengan vivos. Unos porque son campos de socios y otros porque ya tenían jugadores aquí, 80.000, hay que recordar, prácticamente 80.000, que llenaban esos campos que son, bueno, pues semiprivados o comerciales. Bueno, vamos a ir terminando. Carmela, te voy a pedir tres deseos para este 2021. Pues ahí, me lo has puesto difícil. Por supuesto que se recuperen los calendarios como estaban previstos para jugarse este año si no hubiese pasado lo que ha pasado. O sea, un calendario, yo estoy hablando del golf femenino, un calendario potente donde puedan jugar, si no en Europa, cada semana, cada dos semanas. Una victoria española en un grande, por supuesto. Y bueno, pues fíjate, me estoy dudando. ¿Entre victoria europea en Ryder y Solheim o una medalla de oro en los Juegos Olímpicos? Y de los dos, Carmela, que no cuesta nada. Pues yo pido todo. Yo pido todo y luego ya veremos los reyes. No te quedes con nada. Javi. Bueno, pues yo creo que el principal deseo sobre todo es que los cuatro torneos que se están previstos celebrarse en nuestro país no se vean suspendidos. Que podamos tener otra vez el club de campo lleno, como lo vimos hace dos años ya. Joder, es que finalmente lo dices así y ha pasado el tiempo volando con esa victoria de John Ram y si no es de John Ram que sea de otro español, por supuesto. Que la Solheim y la Ryder vengan a Europa. Y yo creo que, sobre todo, lo que sí que me gustaría es encontrar en esos Juegos Olímpicos cuatro españoles, me da igual los nombres, pero que sean capaces de demostrar lo mucho que se ha trabajado por el olimpismo en el golf en este país, que yo creo que es importante. Bueno, en esos Juegos Olímpicos que veremos si finalmente se llevan a cabo en 2021, ya se está hablando que fijaros, desde Japón ya se pide también que se retrasen un año más, pero bueno, queda mucho por hacer todavía. Yo voy a pedir dos cosas. Una, que la vacuna sea efectiva, que nos vacunemos todos muy pronto, muy rapidito y que todo vaya muy bien y mucha salud. Que si todo eso lo tenemos además de lo que habéis pedido vosotros, yo creo que será un 2021 mucho mejor que el 2020 y que allá por el mes de marzo o abril, que todos los días nos vayan diciendo ahora no el número de muertos que hay, sino el número de vacunados que se están haciendo, que no haya muchas campañas publicitarias con esto, sino que sean los datos los que nos ven y los que nos animen a seguir adelante. Y si eso sucede, pues vendrán los patrocinadores, los jugadores, los torneos, el golf amateur del que no hemos hablado también, con los calendarios que mueven a tantos miles de jugadores por todos los campos, en fin, que hay muchas cosas, pero lo primero que se tiene que solucionar, desde luego, es esta ola, ya no sé si la segunda, la tercera o la cuarta del COVID, que no vengan cepas nuevas, que no vengan evoluciones, del virus y que todos sigamos adelante y disfrutando del golf, que ha demostrado también Javi y Carmela que ha sabido unirse en el momento preciso para salvaguardarse de todo lo que ha pasado, y han demostrado que remando en el mismo camino, como ahora parece, que quieren hacer todos los circuitos, todos los calendarios y todas las asociaciones golfísticas, pues es el mejor camino, así que vamos a cruzar los dedos, que los reyes magos nos traigan todo lo que pidamos, y que el día 31 pasemos un fin de año como podamos, pero siempre respetando todas las normas y cuidándonos mucho. Carmela, que un beso muy fuerte, que volveremos con más golfiarios en 2021, y que va de golf estaría a la vuelta de la esquina también para contarnos todas las cosas, así que te esperamos en el 2021, ¿te parece? Ahí estaré, pero vamos, firme, como siempre, y feliz, feliz año nuevo. Igualmente, Javi, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, y lo mismo, a cuidarse mucho, y ten moderación con las cigalas, por favor. Voy a intentarlo, ya sabes que yo soy cigala, no soy nada, pero lo intentaré, y bueno, pues fíjate que en este 2020, que nos hemos unido tanto a través de las plataformas, y de estas reuniones telemáticas, ojalá que en el 2021, pues nos llegue un golfeario de proximidad lo antes posible. Pues lo haremos, claro que sí, seguro que sí, volveremos con más golfiarios, más golf, y más información del mundo de los 18 años, aquí con Carmela, con Javi, con vosotros, que sois los más importantes en el golfeario y en el periodigolf.com. Un saludo, y feliz año.